Ya pensando en el partido el día domingo, creo que va a ser un bonito partido, así como ellos están peleando el descenso, nosotros estamos peleando allá arriba y creo que vamos a entrenar bien, creo que hemos venido de menos a más y creo que eso nos ha servido a nosotros para llegar bien a la liga. Es difícil estar, tuve seis meses parado, creo que es muy duro como para jugador ver, estar de la gradería, que no poder ayudar al equipo, pero gracias a Dios llevo la oportunidad y qué mejor manera anotando y dando asistencia. Bien, las palabras de Walter Martínez que tuvo un gran rendimiento con Motagua en este último duelo contra el Honduras del Progreso, veremos si es titular este domingo contra Platense. Se recuerda que Platense está obligado, obligado a ganar para mantenerse con posibilidades de quedarse en primera división.